Aprobado el nuevo plan de formación profesional, este proyecto crea un nuevo módulo de supervisora de residencias. Presentado el Gobierno en este caso ha sido un varapalo para las enfermeras y enfermeros. El objetivo, suplir la falta de enfermeras en las residencias con esta nueva profesión. El presidente del SECOBA, Juan José Tirado, explica que el déficit de ratio se debe al bajo sueldo de las enfermeras y reprende directamente a la ministra de Educación, Pilar Alegría. Critica que no conoce la realidad que se vive en las residencias, mientras la enfermería alicantina también dice basta. Decirle en estos momentos al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación que ya basta ya de echarnos piedras sobre el tejado. La nueva FP se pondrá en marcha a partir del curso que viene, la formación y competencias serán similares a las de la enfermería. Sería una mano de obra low cost, en palabras del Colegio de Enfermería de Alicante. Pero el colectivo intenta evitar su puesta en marcha mediante acciones legales. Para nada estamos de acuerdo y que vamos a intentar que no se lleve a cabo, desde luego no será por el empeño que no vamos a seguir desde la institución que represento como es el Colegio de Enfermería, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y desde el Consejo General de Enfermería también. El CECOBA recuerda que son competencias de la enfermería. Según la LOBS e incluso existe la especialización en geriatría, exige retirar la nueva formación y adoptar otras medidas, contratar más enfermeras, mejorar las condiciones laborales y promover la atención domiciliaria.